Llegó un nuevo jueves de fútbol 2024, vamos a comprobar las novedades, los eventos, han añadido dos cajas como estoy viendo en pantalla de la liga mexicana y la liga brasileña, pero también vamos a comprobar los eventos en cuanto a las recompensas. ¿Y por qué? Porque recordad que a partir de ahora los gps van a cobrar muchísima importancia, a partir de hoy el reentrenamiento deja de ser gratis y sabéis que en diciembre se podrán renovar a los jugadores con gps. Por tanto, hay eventos que quizás antes los dejábamos un poquito de lado, como ese que es el Autentic Team, que igual no estaría de mal hacerlo, aunque sea contra la CPU, pero creo que lo puedes dejar simulado. Este que estáis viendo aquí, el USL Champions League, que creo que te dan 40.000 o 60.000 gps, quizás hay que empezar a echarle un vistazo a eso. Bueno, vamos a ver. Como sabéis, cuando la bandeja entra tendréis una disculpa del administrador de 30.000 gps, el único que tendremos. Nos vamos directamente entonces. Bueno, hoy también veremos la letra de los jugadores, porque sabéis que ya esta semana vuelven las letras. Es la última semana de divisiones. Recordadlo, última semanita de la fase de divisiones. Así tenéis pendiente, subid algún equipo a la división que tengáis pendiente y subidla, o al objetivo que tengáis, os queda una semanita. Nos vamos entonces directamente aquí a Dream Team. No tenemos nada con el Football Points, ya está todo eso comprobado. Nos vamos a eventos y vamos a ver qué es lo que tenemos. Liga brasileña, Liga Mexicana contra la IA y online tenemos contra, bueno, Liga Mexicana online, ¿vale? En la Liga brasileña nos dan una tirada gratis a los Players of the Week y confirmamos un poquito también lo que vienen siendo las recompensas, que serían un ticket para un jugador random de la Liga brasileña. 60.000 GPs, que buenos son. A partir de ahora los GPs, gente, van a salir como las monedas de importantes prácticamente. 60.000 GPs y el ticket gratuito para la tirada de los Players of the Week. En cuanto al evento contra la IA de la Liga Mexicana, una tirada gratis a otra vez. Ah, pero son los mismos, a ver. Ay, pues son dos tiradas gratis a los Players of the Week, eh. Cuidado, eh. Esto es nuevo. No solamente tenemos una, tenemos dos tiradas gratuitas a los Players of the Week esta semana. Pues vamos, luego veremos si son interesantes o no. Exactamente igual. 60.000 GPs, la tirada gratis y un boleto, digamos, para un jugador de la Liga Mexicana. Mira, pues entre los dos ya tenemos 120.000 GPs. Qué buenos son, gente. Y a partir de ahora los GPs hay que mirarlos de otra manera. En cuanto al evento online, vamos a comprobar un poquito los condicionantes, pero será con un equipo de la Liga Mexicana. Vamos a pillar, por ejemplo, qué equipo tiene buena equipación. Una equipación que esté guapa, no sé. No sé. Bueno, da igual. Vamos a pillarnos el Mazatlán, que no sé quién es. El Mazatlán. Una victoria, dos victorias, tres victorias. Estos son los desafíos de siempre. Esto nunca cambia. Aquí los condicionantes es... Vamos a comprobar que de exactamente igual. Sí, cualquier jugador de la Liga Mexicana sirve. Para este evento. ¿Vale? Y aquí son tres tickets de habilidades y 50 monedas de eFootball. Entonces hemos acabado ya con los tres desafíos. Y ahora vamos a meternos en los jugadores que han añadido esta semana. Vamos a contrato. Jugadores especiales. Y aquí vamos a comprobar estas dos cajas que han añadido. Liga Mexicana y Liga Brasileña. De aquí lo más interesante puede ser quizás... No había uno por aquí que quizás no estaba mal. Creo que era este. Este a la móvil. Este extremo o interior izquierdo o media punta. González. Que es constante. Tiene paso en profundidad. Quizás es de lo más interesante que se pueda quedar. Son 27 niveles. Pero por lo demás... No sé si hay alguno que pueda tener alguna... Este quizás Herrera que es a la móvil. Con 28 niveles puede ser interesante. Pero ya no hay ninguno que a mí me llame la atención. Sinceramente. ¿Vale? Así que nos vamos de aquí. En cuanto a la caja de los jugadores de la Liga Brasileña. Aquí tenemos interesantes. Bueno, tenemos aquí. Están viendo los jugadores. Está Degu, Arthur, Lucas y tal. Puede que sea Paulinho. Como extremo. A la móvil. Tiene buena habilidad de regate. Tiene croqueta. Tiene bicicleta. También tiene R1. Pasa que es inconsistente. Alan Patrich. Que también es inconsistente, como veis. Como media punta. Puede que se quede interesante. Pasa que no tiene cara. Y es inconsistente. Cristaldo y Igor Gómez. Vamos a ver un poquito de Cristaldo por encima. Este media punta también... Creo que se quedará también bastante interesante como media punta. Son 29 niveles. El argentino Cristaldo. Aunque le falta base en primer toque. Bastante importante. Y también de esta caja quizás... Igor Gómez. Vendría a ser un poquito también lo más interesante. Aquí está habiendo un jugador de huecos media punta. Con cara. Buena base nivel 1. Y poquito más. A la habilidad de croqueta. Primer toque. Pasa de profundo y larga distancia. Bueno. Quizás que esto quizás sea lo más interesante de esta cajita. Pero en fin. O sea... Si quieres hacerte un equipo temático de la Liga Brasileña. O del otro de la Liga Mexicana. Sí. Si no, pues tampoco le cojo esta caja a mucho sentido. ¿Vale? Son dos cajas que podéis vaciar. Recordad que a los nominativos le quedan siete días. Seis días. Y dieciocho horas. En el momento que estoy grabando el vídeo. Hasta el jueves que viene. Y se acaba ya todo. Los nominativos. Estos packs todavía no. Española y Liga Lateral no. Se acaban los packs de... Vamos a confirmar que se acaban los packs especiales. Del Arsenal y toda esta gente. Del Barça. También acaba todo dentro de siete días. El próximo jueves finaliza todo. Porque ya comenzaría la nueva temporada. Y posiblemente la... La 3.2. Nueva actualización. Aunque no está confirmada la fecha oficial. Pero posiblemente sea el día 7. Que es el jueves que viene. Vale. Vamos a ver entonces ya los Players of the Week. Un segundo. Que me vaya para atrás antes de verlos. Para ver. Dembélé. Bruno Guimaraes. Que le han puesto. Pasa el primer toque. Y Magiñan. Vamos a ver si han puesto a Rodrigo Cazagoles. ¿Vale? Comprobamos si... ¡No lo han puesto! ¡Ah! Si lo han puesto. Coño. Si está el primero. Estoy ciego. Está el primero. Está el primero. Rodrigo. Ahora lo dejaremos para el final. Y verámos si es igual de bueno que le pusieron hace un par de semanitas. Rodrigo. Bruno Guimaraes. Dembélé. Pau Torres. Havertz. Magiñan. Garnaccio con la chilena. CH. Mancini. El comandante Morales. Y Candreva. Bueno. Vamos a ver un poquito por entonces por aquí. Empezamos del peor al mejor. ¡Candreva! Media punta. Segunda punta. Ahí. Extremo derecho. Interior derecho. Jugador de huecos. 36 añitos ya. Cuidado. Bueno. Pues este jugador a priori no me hace mucha gracia. ¿Para qué os voy a engañar? Esa aceleración 74 ya para mí. No. No lo veo. No lo veo. A ver las habilidades. Además le faltan todas las habilidades de Paz. Tiene Paz de cruzado pero ya de media punta le falta en profundidad y el primer toque. No. No me gusta gente. No me gusta Candreva. Continuamos con Mancini. Central. Este ya está bastante mejor. La verdad que el compromiso defensivo quizá está un pelín bajillo. Pero bueno está bastante mejor. Porque serán realmente 83. Está un pelín bajillo el compromiso defensivo. Pero está bien. Está bien. O sea la actitud defensiva se quedaría en 91. Entrada 93. Y agresividad 91. Pero si la aceleración correcta para jugar con un contraataque normal. Buen contacto físico. Buen salto. Es un jugador de 1.90. Buena resistencia. Va bien de cabeza. Le faltaría. Uy. Le falta marcaje. ¡Bú! Tiene el combito. Interceptado bloqueador. Pero le falta una que es súper. Importante para un central. Marcaje. ¡Bú! Pues entonces Mancini conmigo tú no jugarías tío. A no ser que te hubiese hecho algún equipo temático. Un evento temático de la liga italiana. Un central sin marcaje conmigo no juega. A ver el comandante Morales. Cazagoles. Aquí lo estoy viendo. 36 años. La resistencia es criminal. Puedes jugar de interior. No te lo recomiendo. Porque el pase es malillo. Y él no es muy rápido. Y no tiene resistencia. De delantero centro. Cazagoles. Ambidiestro. Ahí tenemos el punto fuerte. Pero este es jugador para un equipo temático de viejos. De delantero centro. Y le ponéis delantero liberado. Yo me acuerdo que el Morales antiguo del mercado se quedaba mejor. Cuando jugábamos con el equipo de los viejos. Que yo tenía el comandante Morales de delantero centro. Y se quedaba mejor de stats. Pero bueno. Ahí lo estáis viendo. Buena aceleración. Muy buena frenización. 89 que son 91. Y su punto fuerte que es ambidiestro. Habilidades. Croqueta. Disparse uno con rosca. Remata a Rivertoque. Pasa en profundidad. Hace la manga. Tiene buenas habilidades. Bueno. Aquí tenéis al comandante. A un equipo temático. Continuamos con. T.H. Central Destructor. Está bastante bien. Tiene cara. La han puesto. Tiene coleta. 1.91. El saltito. Está bastante bien la de defensa. Actitud defensiva 90. Entrada 88. Residida 87. Compromiso 87. Buena velocidad de aceleración. Cuidado. 79.78. El salto 80. No está mal. Está bien porque mide 1.91. Buen contacto físico. Resistencia correcta. No está mal este C.A.T. Cómo centrar el Destructor. Además es zurdo. O sea. Por ejemplo. En defensa T4. Ponen los zurditos. Ahí. Cómo centrar el zurdo. A ver. Qué te han puesto. Interceptador. Bloqueador. Superhacer aéreas. Hostia. Le falta marcaje también. Pero Konami. ¿Qué te pasa con los marcajes? ¿Qué no le ponen marcajes a los centrales? Tío. Qué pena tío. Porque la verdad que está bastante bien. No está mal. De stats. Pero claro. Un central sin marcajes. Que a mí me da muchísimo. Muchísimo yuyu. Bueno. Qué pena tío. Pero bueno. Vamos a. Ahora por Garnacho. Vamos a ver qué tal está. Si le han puesto habilidades. Porque no tiene. Garnacho. 99 de aceleración. Que serían 101. Lo que pasa es que. Jugadores que no son empuje. No pasan de 99. 97 de velocidad. Uy. La conservación de balón. Tiene buen regate. Tiene mucho regate. Pero el giro tiene 75. Que es muy poco. Buena finalización. 81. Uy. Jugador de hueco. Me gusta. Yo lo podría usar. De entrego izquierdo. Hostia. Es súper rápido tío. Pero la conservación de balón 75. Me da un poquito de miedo eh. Aquí lo tenemos. Bueno. A ver. La habilidad. Es que el problema que tiene este. Es que no le ponen habilidades. Ay. No tiene croqueta. Meh. F. F. Bicicleta. Disparar uno con rosca. Arribatar primer toque. Pasa primer toque. Pero te falta croqueta tío. Te falta croquetón. Pero bueno. Bastante rapidito. Bueno. Bastante rápido no. Es una cintella. 99 de velocidad. Y 99 de aceleración. Así es como se te queda eh. Cuando lo metes en el equipo. Tiene buen equilibrio. Hostia. Pero es que le falta una croqueta tío. Yo creo que tiene que ir bien. Es que. No tened en cuenta que ya ha midido un 80. Y por eso yo. Para mí con 75 de conservación de valor. Bastante poco eh. Pero bueno. Habría que probarlo. Pero es que le falta croqueta tío. Ah. Qué pena eh. Vamos a ver por aquí a Maez Ñan. Portero ofensivo. Está bien. No está mal. 89 de actitud de portero. 85 de atajar. 85 de desviar. 94 de reflejos. Y 85 de cobertura. Esto hace el trabajo. O sea. Es buen portero. Sin más. Patado en largo. Saki largo para penaltis. Y capitaniña. Bueno. Magñán. Havers. Jugador de huecos. Vale. Puedo jugar de delantero o centro. De media punta y de segunda punta. Correcta velocidad para esa posición. La aceleración. Para mí es bajita. 75 es bastante baja para mí. Buen control de balón. Buena conservación. Buen pase. Muy buen pase. Muy buena finalización también. La potencia tío ya un poquito bajita. Por mi gusto. A ver qué tal. Si te han puesto algo interesante de las habilidades. Kei Havertz. Es para el jano con roca. Carga de instancia. Presa de profundidad. Te falta un pase al primer toque. Podría jugar de delantero o centro. Porque tiene remate al primer toque. Tiene cabezador. Tiene buena vida de disparo. Tiene así la manga. Bueno. De delantero o centro. Grandesito. Sin mucha arrancada. Pero con presencia física. Y buen pase. Peligroso más por sus habilidades. Que es por sus arrancadas. Buena zancada. No está mal Kei Havertz. Ahí está. No es el típico de jugador que yo utilizaría. Pero creo que puede ser interesante. Vamos con Pau Torres. Central de creación. Con este jugador hay que tener en cuenta. Que le falta una muy importante. Que es interceptador. Si ahora cuando veamos las habilidades. No tiene interceptador. Ya no sirve. ¿Vale? Bueno. Pau Torres. Bueno. No sirve. Ah. Sirve. Lo puedo utilizar. Pero me refiero que ya. Hostia. Un central de ese interceptador. Rarete. En defensa está tremendo. Gente. Uy. Uy. Está perfecto. Uy. Agresividad bajita. Perfecto. Se te queda la actitud defensiva. 91. Entra 92. Agresividad 86. Compromiso 90. Buena velocidad. Buena aceleración. Buen contacto físico. El salto está bien. Porque mide 1.92. Con 79. Que son 81. Está correctamente. Es constante. Y ahora vamos a lo importante. Que tenga interceptador. La han puesto. Bien. 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 No. Pues este es un pepinazo. Gente. Mira. 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 Está perfecto. Interceptador. Bloqueador. Marcaje. Superaza aérea. De espectáculo acrobático. Le faltará solamente espíritu de lucha. Pero bueno. Da igual. Es bastante utilizable. Igualmente. Está bastante bien este. Además. Central de creación. Zurdito. Me gusta. Me gusta. Para mi defensa de 3. Incluso. Con central izquierdo. Lo podría utilizar también. Con central izquierdo. Mi defensa de 3. Me gusta más. Me gusta. Me gusta. Para West. Bruno Guimaraes. MC de protector. Muy buen pase. Yo tenía un player de away. De este jugador centrocampista. Que estaba bastante guay. Me gustaba mucho. Y tenía bastante buen player. Y ve. Este caso es un MC de protector. Que evidentemente. Está construido. Para el centrocampista. Quizás ya un poquito lentito. ¿No? Se detendió de velocidad. Como MC de. ¿No? Un MC de sin mucha defensa. Pero bueno. Un MC de que te hace el trabajo. Con muy buen pase. Regularidad constante. Sanada sí que no vuelva locos. Pero. Es bastante utilizable. Pasa el primer toque. En profundidad. El hueco. Tiene las 3 de pase. Que eso. Rara verlo. Tiene un MC de protector. Es raro que un MC de protector. Tenga las 3 de pase. Le falta bloqueador. Y le falta espíritu de lucha. Eso sí. Eso sí le falta. Gente. Pero bueno. Va a durar un par de cositas que. Y vamos ya por los dos últimos. Dembele y Rodrigo. Dejamos a Rodrigo para el final. Dembo. Vamos a ver. Extremo derecho. Interior derecho. Por ambas bandas. Extremo prolífico. Buena velocidad. Buena aceleración. Poca resistencia. Ambidiestro. Todas sus cartas son ambidiestros. Buen regate. La conservación de balón. Bastante baja. Se la veo. 80. Buena finalización. Pasa el Dembele. Buen pase. Pasa el Dembele. Se quedarían en 80-80. En disparo. La resistencia. Su punto más negativo. Y la conservación de balón. Que la veo bajita. Pero lo demás está bastante guay. A ver las habilidades. Ahí tiene en la cara. Creo que esta. Bicicleta. Pasa en profundidad. Pues le faltaría un disparo lejano con rosca. Por ejemplo. Un tiro a larga distancia. Tiene pase cruzado. Que eso está bastante importante. Para un jugador de banda. Bueno. Seguramente vaya bien. Lo que pasa es que para mi gusto. Hay Dembele mejores. Para mi gusto. Hay Dembele bastante mejores. Que este. Pero bueno. Aquí tenéis a este Dembo. Y por último. A ver si es la joya de la corona. Rodrigo. ¿Será cazagoles? ¿Será ambidiestro? ¿Será mejor? ¿Será peor que el último que pusieron hace un par de semanas? Que era una auténtica barbaridad. Y me quedé sin él. Vamos a verlo. No. La han puesto enganche. No me hagas eso. Konami. Ay. 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 Y este no es ambidiestro. Nah. El otro era muchísimo mejor. Entonces. Gente. Ya está. Ya está. El otro que era cazagoles y ambidiestro. Ya me da igual las astas que tenga. Me da igual. Me da igual. Mira. 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 Mira que astas tiene gente. Y ese enganche. Me cago en la leche. Merche. Regate los 94. Conservación de balón 92. Finalización 88. Que serían 90 de finalización. Tiene buen pase. Va delantero. Centro. Buena velocidad. Buena arrancada. Buen equilibrio. Hostia. Qué bajona. Me acaba de dar lo del enganche. Dio. Qué bajonazo. Konami. A ver. Croqueta. Tiene la de Neymar. Como podríamos observar. Bicicleta. Disparación con rosca. Remate primer toque. Profundidad. Y primer toque de pase. Y así la vanga. Hostia. Qué pepinazo de muñeco. Tío. Qué pepinazo de muñeco. Y el maldito enganche a mí me destruye. Tío. Dios. Qué mala suerte. Es que no me gustan los enganches. Gente. En mi formación no me gustan. Joder. Tío. Y no puede jugar de interior. Diestro. Claro. Rodrigo. Diestro. No. Si es que el otro era ambidiestro. Es verdad. Tío. Joder. Bueno. Que vamos a hacer gente. Qué pena. Pero bueno. Si os gustan los enganches. Aquí tenéis un pepinazo. De extremo. Si vayas con extremo. Perfectamente lo podías usar. Porque de extremo se desactiva el enganche. Y de extremo es un auténtico pepinaco. Este Rodrigo. Está perfecto. Tienes pase cruzado. Ah. Esa es la que le falta. Pero es que da igual. Las otras son perfectas. No. Como enganche un pepino. O sea. Como extremo. Un pepino. Como delantero centro. También. Si te da igual que sea enganche. Es un pepinazo de cromo. Pasa que a mí no me sabe que lo enganche. Y como no juego con extremo. Entonces. ¿Qué es lo mejor de esta caja? Para mí lo mejor de esta caja. Son Rodrigo y Pau Torres. Y Dembele no está mal tampoco. Rodrigo, Pau Torres y Dembele. A mí Pau Torres no me importaría que me saliese. Sinceramente. Bueno. Garnacho. ¿A ti te han puesto croqueta? Ah. ¿A verdad no te han puesto croqueta? Hostia. F. F. Bueno. Vamos a ver entonces ya lo que nos queda de ver. Son las letras. Recordad que de estos jugadores tenemos dos tiradas gratis. En los eventos. A los playeros de Wix esta semana. Vamos a ver cómo están las letritas. Que ya vuelven las letras. Aquí tenéis el equipo roto. Tres Tegen en C. Belingan en A. Me gusta. Tenemos también a Mbappé en A. Me gusta. Koundé en C. Vamos a ver por aquí. Tenemos a Valera en C. De Jongen en C. Foden en C. ¡Ay! Vamos a ver por aquí. Que tenemos también. Sácalo tenéis en B. Diego Jota en C. Luis Díaz lo tenéis en C. Obviamente Dembele está en A. Griezmann está en A. Bruno Fernández y Declan Rice están en B esta semanita. Por aquí tendremos Chomeni en C. Camavinga en C. Musiala en C. ¡Ay! Me gustaría que tuviese mejor letra, pero bueno. Diaby está en D. Nabri como siempre está en C. Mira, Diabalita está. Cuidado con la joya, ¿eh? Que podrían haberla puesto de playeros de Wix. Porque marcó y dio una asistencia, pero no la han puesto. Lo que sí está es en letra A. Kingsley Coman. Este de Dybala se engancha. Este de Dybala uso yo de media punta. Coman lo tenéis en letra B esta semanita. Teo Hernández en A. Más cositas por aquí interesantes de Letrita. Rudigar en B. Vale, por aquí abajo yo creo que... Esta Kanji me gusta, gente. Lo estoy probando el otro día y me gustó. A pesar del poco compromiso defensivo que tiene, pero me gustó bastante. Por aquí más cositas. Tremesa Greenliss en C. Timber en C. Que os puede desinteresar. Rashford lo tenéis en C esta semana también. Vale. Mertens. Está en A. Que podrían haberlo puesto también playeros de Wix, pero no lo han puesto. El Conde Doku. Lo tenéis en A esta semana. A los que os gusta el Doku. De Lorenzo también está en A. Vale. Y yo creo que ya está. No sé si ya hemos visto más interesante. Ah, y Kudu lo han puesto en C. Pensaba que le podían poner en B esta semana, pero bueno, lo han puesto en C. Mira, el Dibu Martínez está en A. Esta semanita. Danilo en C. Y Alaba en C. También está por ahí. Mira, si yo ya tengo un Mancini. Y atacante extra. Y tampoco tiene marcaje. Joder. ¿Qué te pasa con Mancini por el marcaje? Pues ya está, ¿no, gente? Ya hemos visto todo, ¿no? O sea, no nos queda nada más por mirar. Está viendo por aquí un poquito las letras y tal. Ya lo hemos comprobado todo. Pues ya está, gente. Cualquier cosita en los comentarios. Que tengáis suerte y os haga ese Rodrigo. Y vos el Pau Torres, que está bastante bien. O Dembele, si queréis. O si queréis, Garnacho. Lo que vosotros queráis. Cualquier cosita en los comentarios. ¡Hasta la próxima!